Alfredo Palenque Siempre preocupándose por su público Hoy es un día genial Se aproxima el día del niño Y para los consentidos del hogar También tenemos Porque ellos se lo merecen Hoy es el día del niño y lo vamos a presentar Este domingo 28 de abril 2024 En Plaza El Palenque Espectacular festival baile Celebrando el día del niño Y lo hacemos al aire libre El equipo tan feliz, tan feliz, tan feliz Con pastel gigante Juegos inflables Oro mecánico Show de payaso Antojitos mexicanos Y muchas sorpresas más Brincada, brincada Con las manos arriba En la parte musical Prepárate Llegan al escenario Más impactantes que nunca Conjunto Rienda Real Con su estilo norteño sax Que le gusta la raza Conjunto Rienda Real Con mirarte feliz con el yo de mi parte Llegar que el humo nos lleve Conjunto Rienda Real Me dio cuenta ni como pero me enamoro Y con los corridos que están de moda Los de la Norte Recuerdo a todas las personas Que un día me humillaron Les ofrecían Irme así pa' delante Los de la Norte Y en a gusto en las rutas Pa' darnos un estrampón En las motos en los Con su música campirana En el mismo escenario Los Príncipes de la Sierra Dame tu amor No quieras verme sin ti Vas a cantar con sentimiento Con los Príncipes de la Sierra Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Esto será de otro nivel Llega banda estilo sinaloense Conjunto Efectivo Grupo Privilegio Musical Los Reyes de México Y para toda la bandera sonidera Sonido Disneylandia Sonido Boxer Y Sonido Ilusión Pero como ya dijimos que esto es a lo grande Viene DJ C.M. Y DJ Richi Niños menores de 12 años entran completamente gratis Adultos entran gratis antes de las 11 de la mañana Compartiendo el Flyer Más informes Al 646-807-6496 Y 646-966-9713 Todo este paquetazo Para celebrar de manera especial El Día del Niño Domingo 28 de Abril 12-024 En Plaza El Palenque 85 Snoop Harbor Road Estaten Island New York 10-301 Evento al aire libre No faltes Lleva a tus chiquitines Y regálales una sonrisa Brincar a brincar Con las manos arriba Haciendo el par